Vamos a comprecer entonces con esta canción dice Un saludo para Carlos Carmen Chabat Esta canción para ella es parte del inicio Suena así, dice La bienvenida Pero sobre todo, que Dios bendiga Guatemala Alejandro Yamatei Dios bendiga Guatemala Sechen y zelchina y acano Alejandro Yamatei Se terri na charra guanima Ya se cachó más, ya se cante el ron Arrerina en Malagüe o canón Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo me dejó Que percha güey, ya se cante el ron Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya te vas a perder Como decimos nosotros allá en Santa Cruz de Quichén Chitampe a la Pó, Chitampe a Lidó Ocho Chajabó Porque llegó la Unión Escapediana Comenciendo conmigo Chefe Saludos Para la familia Rayones Bienvenidos queridos amigos familia Rayones A los amigos de la ciudad capital La zona 7 La zona 10 De la Comunidad de Visco Gracias a vos muchachos amigos Adiós Gracias a bailar Ande Y 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 Reinao, che rengua, ima Se hace ca choma, che ca chidron Arrerinao, palaue, ocano Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverás Y su recuerdo me dejó Que mi chagüe, cascuc chacuc Arrer wekin, otan chucucilá De Don Alfredo, cucuc chocuc Porque ruc arrer, otan chucucilá Saben si lo escucho Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya te vas a perder O sea, te vas a perder Y ahí va Te abandonaste A ver ser pobre Un saludo para la familia Chabal Allá en Hospitales A la maría de Chanel Un saludo con cariño y con amor ¡Gracias!